Estética al Día Con el auspicio del Dr. Nelson Estrella, el doctor de la belleza Gracias por seguir junto a nosotros, efectivamente estamos en nuestro segmento Estética al Día y el día de hoy nos acompaña la Dra. Camila de Estrella y vamos a hablar sobre este producto que está de moda desde hace ya algunos años y es el uso de la toxina botulínica Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos Hola Marcelo, buenos días, qué gusto estar nuevamente aquí Bueno, la primera pregunta es, esta toxina botulínica, ¿quiénes la pueden utilizar? ¿Y en qué zonas de nuestro cuerpo las podemos utilizar? Uy, la puede usar todo el mundo, todo el mundo desde chiquiticos si estamos hablando de corregir patologías, por ejemplo, oftalmológicas hasta personas ya, por ejemplo, de la tercera edad que tengan problemas crónicos a nivel muscular, de contracturas cervicales de incontinencias urinarias, por ejemplo, las personas que sufren por un accidente quedan parapléjicos y no tienen el control, también se puede aplicar toxina o sea, tiene múltiples usos para las axilas, para la hiperhidrosis en manos, en axilas tiene, mira, usos mil Sí, pero ¿sabe qué doctora? Por ejemplo, yo sabía o la mayoría de la gente conoce la toxina botulínica simplemente que se la pone en el rostro para evitar las arrugas básicamente, pero yo no sabía que tenía tanta diversidad de usos Ahora, esta toxina, a partir, usted me dice, desde muy niños lo pueden utilizar pero en el caso de las jóvenes que quieren utilizarla para un tema estético ¿a partir de qué edad se la podría utilizar? Bueno, mira, antiguamente se promulgaba más que había que esperar a que uno estuviera con el cuaderno rayado en la frente, por ejemplo al hacer una gesticulación o las patas de gallina que estuvieran ya completamente presentes para acceder a este tratamiento actualmente la moda es evitar que llegue a este estado para ir enlenteciendo el proceso de envejecimiento por eso también yo creo que hubo mucho conflicto en algún momento con la toxina porque la gente decía, no me pongo porque me arrugo más y eso viene en relación a lo que estoy diciendo la persona se ponía cuando ya tenía muchas arrugas duraba seis meses, un año, dos años consecutivamente poniéndose y después, por algún motivo, cuando tenía un tiempo prolongado de uso y ya no se ponía aparecían las arrugas que tenía cuando inició el procedimiento o el tratamiento y aparecen las arrugas del tiempo que ha transcurrido entonces la gente decía, no, ya no me pongo porque me arrugo más pero es que no es eso, es que se olvidaban de lo que tenían más el proceso de envejecimiento normal que se sigue dando en el transcurso de los días Doctora, ¿en cuánto tiempo aparecen, por ejemplo, cuando uno se aplica esta toxina botulínica ¿en cuánto tiempo aparecen ya sus efectos? ¿y cuánto tiempo por lo general dura? Bueno, en realidad depende mucho de la marca de la toxina que se utilice la gente más lo conoce o se lanzó al mercado más como Botox y yo me he dado cuenta que en la marca Botox a los dos días ya el efecto está bastante evidente hay otras marcas que alrededor del séptimo día estamos viendo el resultado total considero que para que se requiera algún tipo de retoque debemos esperar por lo menos 10 días que cubre el tiempo normal que ya cualquier marca que sea de toxina ha cumplido su efecto ¿cuánto dura? también tiene sus variaciones dependiendo de la marca y dependiendo del estilo de vida de las personas ¿a qué se refiere con el estilo de vida? que hacen mucho ejercicio, por ejemplo, dura menos el efecto las personas que ya tienen la maña, la costumbre de gesticular mucho forzan mucho al músculo a que esto lo que hace es inhibir una reacción química para que el músculo tenga contracción entonces las personas que ya gesticulan con mucha fuerza yo me he dado cuenta que en menos tiempo el efecto a ver que dura menos tiempo el efecto pero un promedio son 5 meses ese es el promedio ahora, ¿la toxina botulímica podría causar algún tipo de alergia o efectos secundarios en algunas personas? en realidad sí, como alergia no se ha dado el caso y que yo conozca en literatura, en casos míos no se ha dado de pronto por una mala aplicación sí podemos generar parálisis que es difícil de corregir o sea, hay que ser honesto, más se pueden hacer terapias cuando se habla, por ejemplo, que hay una hipercorrección a nivel de las cejas se mandan a usar unas gotas que estimulan un músculo para hacer que este efecto dure menos pero la cronoterapia, es decir, el tiempo es el que en definitiva va a hacer que este efecto de pronto por una dosis más que no se debía poner o porque, no sé, mala suerte le aplicó en el lugar que no debía y se provocó una parálisis o una diferencia en la armonía de la cara que un lado quedó más fijo que el otro o un lado más levantado que el otro que eso se ve mucho en chistes y películas que ponen y exageran y sí puede pasar, no es tan exagerada la cosa, pero sí, obviamente, a nadie le... es más, se puede dar tosis o sea, el párpado caído y la persona no puede abrir los ojos eso es muy complicado Doctora, ¿tiene algo que ver el hecho de que la persona tenga de pronto sea un poquito más gordita o la persona sea muy delgada? ¿Tiene algo que ver el peso en esto o no? No, en realidad no en realidad no porque la toxina actúa a nivel muscular nada interfiere la grasa más bien, sí ayuda mucho el tener un buen panículo para cuando estamos hablando de corrección de risa gingival por ejemplo, que esto lo manejan mucho los odontólogos de no llegar a nervios porque en la cara es muy inervada y tenemos nervios motores y sensitivos el facial es mixto, por ejemplo y si llegamos a tocar el facial es tremendo problema porque provocamos parálisis sin embargo, quiero aclarar que en personas que tienen parálisis facial se acostumbra a poner toxina en el lado sano para igualar ese desbalance que produce la parálisis entonces si te das cuenta los usos son múltiples y no solamente a nivel estético sino a nivel médico también Claro, y hablando de sus usos múltiples uno de los más conocidos también es para prevenir o curar la hiperhidrosis o tratar la hiperhidrosis que es la sudoración excesiva sobre todo en el área de las axilas o las manos pero también yo he escuchado que se pone esta toxina en el cuero cabelludo para evitar la caída de cabello Sí, eso se está haciendo la verdad no hay un registro todavía científico que avale que así es porque si pensamos no tiene tanto sentido el paralizar una musculatura la galea poneurótica el folículo piloso no se estimula a nivel muscular entonces eso está en estudio yo me he dado cuenta también que las peluquerías utilizan el término de botox capilar y eso no tiene nada que ver es una cosa es paralizar el pelo para que quede así como pelo chin lacio, indio no sé cuál sea el término adecuado pero que quedan así como flecha el pelo ese es el botox capilar y mira qué confusión porque yo quería averiguar de qué se trata el botox para ir a poner en mi consultorio y me enteré que no que hay venga doctora que es que yo le alizo y le pongo este producto que es un líquido no te inyecta nada no te pone nada eso me dio mucha tranquilidad ahora entonces volviendo a hacerle la pregunta para que nos quede clara es ¿quiénes se pueden administrar esta toxina botulímica o si hay algún tipo de restricción en alguna persona en particular? restricción si la persona está tomando continuamente alguna antiagregante plaquetario aspirina alguna cosa de estas que pueda en el momento de la inyección provocarme un hematoma o un sangrado que no debería ocurrir básicamente de ahí se evitan la lactancia por torrente sanguíneo también que vaya a pasar algo claro que son dosis muy pequeñas pero en general no existe una contraindicación muy marcada que diga este no por en realidad no doctora entonces como última preguntita ¿cuántas sesiones son las que uno se puede tener esta toxina botulímica? por ejemplo si yo ya quiero obtener de largo yo las puedo tener 10, 20, 30, 40 sesiones como es de acuerdo a lo que yo quiera o hay un límite no, no hay límite de acuerdo a tu plata Marcelo si tienes para ponerte gracias doctor estaba preocupado si tienes la plata para ponerte cada 5 meses cada 6 meses como mucho serás bienvenido te recibo con los brazos abiertos claro que sí y logramos mantenerte así bello y hermoso perfecto muchísimas gracias doctora Camila de Estrella hemos hablado sobre la toxina botulímica y la esperamos entonces el próximo miércoles a usted o tal vez al doctor Nelson Estrella el doctor de las estrellas con esto nos vamos a una pequeña Eli Eli nos vamos con Eli estética al día con el auspicio del doctor Nelson Estrella el doctor de la belleza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!